A alguien que está empezando en el campo de la investigación le diría que persevere. A veces nos toca estudiar cosas cuya importancia no llegamos a comprender solo una vez hemos avanzado en el proceso de investigación. El rigor y la coherencia. El rigor para que todo lo que analicemos tenga validez y la coherencia para estar seguros que el resultado de nuestra investigación no está influida por intereses ajenos al interés general. Acabo de leer un libro que se llama Americana, de una escritora de Nigeria que vivió en Estados Unidos, que relata lo difícil que es ser inmigrante. De mis colegas espero aprender. Espero que la interlocución con ellos me permita seguir aprendiendo y seguir teniendo la máxima motivación para investigar. Pues hay una película clásica que siempre me ha gustado muchísimo que es Memorias de África. Creo que en torno a los 20 años estaba en tercero de carrera y descubrí que lo que me gustaba era estudiar, comprender y aportar. Me ponen mal cuerpo los negacionistas del cambio climático porque pretenden ser científicos cuando realmente no lo son. Para ser científico hay que basarse en la evidencia empírica y no utilizar su plataforma de científicos para propagar mentiras. Mi principal motivación para investigar es comprender y descubrir cosas que no se conocían y que pueden ser útiles para la sociedad. La mayor pasión de mi vida es muy difícil, son muchas las pasiones. Hay muchas cosas que me gustan. Me gusta muchísimo viajar, me gusta muchísimo enseñar, me gusta muchísimo trabajar, me gusta muchísimo compartir, me gusta muchísimo ir construyendo cosas juntos, pero todas ellas ocupan un lugar muy amplio en mi lista de prioridades. Mi mayor logro es ser capaz de salir adelante como investigadora, como mujer. Me parece que las que lo estamos consiguiendo somos un ejemplo para que muchas más mujeres se incorporen al mundo académico, se las echan falta.